Yo creo que se despiene, vamos a ir rápidamente a la palabra. ¿Cuántos están contentos? Anoche que hacíamos ese drama, de verdad que aquí estábamos gozándonos, era un poquito tarde, pero felicito a todos los hermanos que hicieron su parte, a todos les quedó muy bien, los niños, los jóvenes, adultos, así es que en nombre de toda la familia les damos muchas gracias. Les voy a invitar que rápidamente vayan a Deuteronomio 24. Cuando todo lo tenga, me puede decir un amén. Y quisiera que lo leyéramos a vos altas. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos, para salvaros. Si lo lee conmigo una vez más, por favor. Porque Jehová, para pelear por vuestros enemigos, contra vuestros enemigos, para salvarlos. Padre, te damos gracias en esta tarde por lo que hasta aquí se ha llevado a cabo. Yo te pido, Señor, que tú toques la vida de cada uno de los que estamos aquí, que traigas una palabra fresca a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Y te doy gracias, Señor, por la vida de nuestro Pastor, que nos honra, Señor, con su presencia en esta tarde. Aquí está mi vida, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Y trae, Señor, esa palabra a tu pueblo, a aquel que la necesita. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, vaya, antes de que se siente, salga de su banca un momentito. Y salude a un hermano y dígale, hermano, estamos en victoria. Salga, salga de su banca un poquito. Saluda a unos cuantos hermanos.